¿Qué tal amigos? Antes del deporte sigue la novela por la final de la Copa Libertadores. Mientras se conoció el pedido de boca para que descalifiquen a River, el presidente de la Conmebol comunicó que la vuelta se llevará a cabo a principios del mes de diciembre, en sede todavía por confirmar. Luego de que la violencia de los aficionados obligara a posponer la final de la Copa Libertadores el pasado fin de semana entre River Plate y Boca Juniors, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aclaró que el partido se jugará en diciembre, pero no dio nombre al lugar. En esta obligación hemos tomado la decisión, uno, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. Miami ha surgido como un sitio potencial para el encuentro reprogramado y ciudades en Paraguay, Italia, Brasil y Colombia también se han ofrecido para albergar el partido. El Real Madrid dio un golpe de autoridad hoy al vencer por 2-0 a la Roma en el mismísimo Estadio Olímpico de la capital italiana para asegurar el liderato de su grupo en la Champions. La victoria deja al Club Blanco con 12 puntos en la llave G, tres más que sus rivales de este martes, aunque ambos ya aseguraron su pasaje a los octavos de final. La Juventus de Turín de Italia superó hoy al Valencia Español 1-0 en la Liga de Campeones. Con este resultado, la Juve asegura su presencia en la fase de octavos de final por el Grupo H, donde también avanzó el Manchester United de Inglaterra tras su agónico éxito 1-0 sobre el modesto Young Boys de la Liga Suiza. En la primera conclusión del estudio Estatista European Football Benchmark 2018, publicado hoy martes por Estatista, en el que se analizan los clubes de la Liga Santander y sus aficionados, el 46% de los seguidores al fútbol en España se declara seguidor del Real Madrid, el 36% del Barcelona y el 21% del Atlético de Madrid. Pero si vemos los resultados de los clubes más impopulares, el Club Azulgrana es el más odiado de España con un 35%, mientras que el Real Madrid es repudiado por el 30%. En automovilismo, la piloto alemana de la Fórmula 3, Sofía Flores, recibió el alta del hospital y dijo que está agradecida de estar viva después de sufrir una fractura de columna vertebral hace más de una semana después de su aparatoso accidente en el Gran Premio de Macao. Estoy muy agradecida de estar aquí y haber tenido, creo, una recuperación bastante buena hasta ahora. Creo que sí, bastante bien y ya estoy caminando. Y sí, tendré que trabajar el próximo mes, pero seguro que volveré aquí otra vez y correré el año que viene. Pasamos a la NBA. James Harden estuvo ardiente en la duela al anotar 54 puntos para su equipo de los Rockets de Houston. No obstante, no fue suficiente para derrotar a los Witchers de Washington. Quienes se llevaron la victoria por 135 a 131. Y por último, me gusta resaltar la buena obra del ser humano. El exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, no solo ayudó a los alguaciles del Condado Broward de Florida a repartir comidas en el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, sino que reconfortó a una familia con niños pequeños que estuvo involucrada en un accidente automovilístico también en el Condado de Broward. La oficina del Sheriff de Broward le dio la bienvenida recientemente con la encuesta que se realizó. No creo que haya tenido duda. Bueno, de pronto. De pronto, Tommy, porque el Barcelona y el Real Madrid son dos de los clubes más famosos del mundo. Pero fue una encuesta dentro de España. Significa que si lo abrimos un poquito más, ¿qué opinan dentro de Cuba? ¿Qué opinan de América Latina? A la Madrid. Cuando salimos aquí, si quieres, te toco el himno de nuevo. Bueno, perfecto. Víctor, muchas gracias. Feliz martes. Feliz martes.